El Consejo Nacional Electoral mantuvo este viernes 7 de julio un taller con el Equipo General de Auditoría, integrado por delegados de las organizaciones políticas, para socializar temas sobre el registro electoral e inscripción de alianzas y candidaturas nacionales, locales y del exterior. Los talleres sobre el Plan General de Auditorías se realizan con el objetivo de promover la participación política y ciudadana para las elecciones presidenciales, legislativas anticipadas 2023 y las consultas populares del Yasuní y Chocó Andino.